Ahora que usted pertenece a la mafia lectora, dígame, de todos los relatos, cuentos o novelas que hasta hoy ha leído, ¿no ha especulado sobre la posibilidad de que alguno se haga realidad? No hablo de que esté basado en un hecho verídico, sino de que esa historia fuera parte de la realidad, convirtiéndole a usted y a sus allegados en uno más de los personajes, ya sea el principal o incidentales. Algo así sucedió la noche del 30 de octubre de 1938 en la ciudad de Grubersmith, Nueva Jersey. La CBS, a través de su estación local, transmitía la invasión marciana que se estaba dando en la Tierra. La transmisión duró 60 minutos. Durante esa hora se habla de ataques colectivos de pánico. Personas intentando huir de la ciudad, otros buscaran provisiones. Algunos más llamaban de manera constante a la estación de policía a fin de conseguir información. Wells y su equipo de dramatización estaban poniendo de cabeza a toda una ciudad con la adaptación de la novela La Guerra de los Mundos, escrita por H. G. Wells en 1898. Así es. Todo se trató de la adaptación de uno de los capítulos de esta obra de ciencia ficción, que con efectos de audio y la participación de más de 23 voces, dieron veracidad al suceso. Al día siguiente, todas las rotativas dieron la de 8 a lo acontecido con encabezados como Falso boletín de guerra difunde terror en todo el país. Obra radiofónica aterroriza a la nación. Ollentes de radio entran en pánico, confunden drama bélico con una crónica real. Sin embargo, en todo esto hay una doble mentira. Si bien la transmisión fue solo una dramatización, los más de 12.000 artículos publicados no fueron más que el sensacionalismo aprovechado por la prensa. Durante el programa se informó en tres diferentes momentos que se trataba de un drama. En realidad, nadie corrió por las calles ni se lanzó de edificios. La transmisión no llegó a una audiencia tan grande como aseguraron los periódicos. Y las llamadas recibidas en hospitales y estación de policía eran para saber dónde donar sangre en caso de estar necesario y confirmar que se trataba de una mentira. Incluso, hubo quienes denunciaron lo hecho por Orson Well y su equipo. Al día siguiente, Well se disculpó públicamente. Los periódicos continuaron dando la noticia por representar ingresos para ellos, creando así un verdadero engaño con lo que hoy conocemos, fake news. Asombroso, ¿no? Lo que logra la imaginación estimulada por un buen texto y una mejor narración. Hasta la próxima.